El Bo y el Rockwell Los que ponen a los culos a Mopper Y a ti te gusta el reggaeton Pues dale pa' bajo con la música del Bo Entonces prepárate Voy a rajar mientras suena este perreo Yo sé que te está gustando bebé Tú sudando bebé y yo chocándote No pares, tú sigue dándole Bellaqueándome, reduciéndome La bebé tiene una amiga que le dice free Bandidas a la bronca le van a salir Se la pasan rumbiendo siempre todo el fin En la mano el drink y en la otra el ping-pín La bebé tiene una amiga que le dice free Bandidas a la bronca le van a salir Se la pasan rumbiendo siempre todo el fin En la mano el drink y en la otra el ping-pín Dj Rockwell el Sandung, girl Hoy bailame, tú dale ahí Primero te perreo a ti, luego a tu pri Dos bandidas y un bandido Y si están puestas pa'l tree, di que sí Sí, mamá, yo te voy a partir Las dos quieren casti, les gustan las pasti Se pegan, saben que estamos subiendo el ranking Morra, tú no te enamores, dale todo tranquilo Los bandidos no se enamoran y yo soy un bandi Toda la noche tú y yo perreando Rozándome tu cuerpo, el mío está chocando Perreito mío, ya tú te vas calentando Felina, yo sé que a ti te gusta el mambo Toda la noche tú y yo perreando Rozándome tu cuerpo, el mío está chocando Perreito mío, ya tú te vas calentando Felina, yo sé que a ti te gusta el mambo Dale La bebé tiene una amiga que le dice free Pandidas a la bronca le van a salir Se la pasan rumiando siempre todo el fin En la mano el drink y en la otra el ping-pín La bebé tiene una amiga que le dice free Pandidas a la bronca le van a salir Se la pasan rumiando siempre todo el fin En la mano el drink y en la otra el ping-pín Yeah, y a ti te gusta el reggaetón Pues dale pa' bajo con la música del boss Dale Entonces prepárate Voy a rajar mientras suena este perreo Ah Yo sé que te está gustando, bebé Tú sudando, bebé Y yo chocándote No pares, tú sigue dándole Bellaqueándome Reduciéndome Ah Yo sé que te está gustando, bebé Tú sudando, bebé Y yo chocándote Tete Yo sé que te está gustando, bebé Tú sudando, bebé Y yo chocándote Tete Boeta El boss Y el rockwell Los que ponen en los culos a mopper Yeah DJ Rockwell el sandunguero Jadón, jadón, jadón Jadón Jadón, jadón Jadón, jadón, jadón Gracias.